Querida sobrina, hoy celebras un año más de vida y eso me pone muy feliz. Desde que llegaste a este mundo, en mi corazón nació un amor infinito y especial por ti, y ese amor, pase lo que pase, será eterno. Eres una sobrina maravillosa, todos estos años han llenado mi corazón de un profundo orgullo y alegría. Deseo que seas muy feliz siempre, que te mantengas esa persona especial que eres por toda la vida y que hoy y siempre celebres la alegría que es vivir. Sigue recorriendo tu camino por la vida con fuerza y determinación, nunca dejes de luchar por tus sueños. Eres como una hija para mí y siempre haré todo lo que esté en mis manos, para garantizar tu felicidad en todos los momentos de tu vida. Pero hoy, simplemente vive este día en paz junto a quienes te son más próximos. ¡Feliz cumpleaños sobrina! ¡Feliz cumpleaños sobrina! ¡Feliz cumpleaños sobrina! ¡Feliz cumpleaños sobrina! ¡Feliz cumpleaños sobrina!